Hay un cartelito muy chiquito cuando vienes por la carretera que lo indica pero si pasas rápido pasa desapercibido, no te das cuenta vamos a parar para echarle un vistazo antes de continuar a esta maravilla que me parece súper interesante es un tremendo puente gótico aparte de que también está un poco escondido, es el puente de Vilomara que lleva el mismo nombre que su pueblo que está ahí vamos a bajar hasta esa esplanada para verlo en su mayor plenitud, para tener una mayor visual saludos a todos chicos desde esta tierra rica en cultura, historia y bellezas naturales estamos una vez más en la comunidad autónoma de Cataluña vean que lindo puente chicos, tiene 130 metros de longitud del siglo XVII es una maravilla, una joyita escondida aquí me recuerda un poco, no tan grande ni tan lindo, pero un poco al puente de Besalú ese otro pueblo medieval fantástico que hay en la provincia de Girona este es el río Llobregat las aguas no están muy bien para el baño, se ve bastante oscura estamos en la provincia de Barcelona, Barcelona interior, Barcelona rural nos vamos a acercar hasta otro de esos grandes pueblos medievales que a ustedes les fascina un nuevo museo a cielo abierto, tiene una ubicación un poco aislada para llegar hasta él hay que transitar por una carretera que está llena de curvas está a una hora de la ciudad de Barcelona y a 30 minutos de este pueblo es por el cual he cruzado y vi el cartelito del puente y quería parar para verlo me ha encantado, ha valido la pena tremendo puentini pongámonos en marcha a visitar este atractivo pueblo medieval ya lo veremos ahí vamos se ve que hubo un incendio por acá porque están todos los árboles quemados carretera rural, estrecha pasan justito dos autos está bastante bien asfaltada, está bien buena rutina y para hacer bicicleta y moto es lógico, está llena de curvas, subida, bajada este es un pueblo que me recomendaron ustedes la última vez que visité Vejet ¿recuerdan ese pueblo? no me acuerdo ahora si estaba en la provincia de Barcelona o en la provincia de Girona no me acuerdo ahora pero bueno, me dejaron unos cuantos comentarios de Gastón, visita este pueblo que te va a gustar así que investigué un poco en la red a ver que me habían recomendado y lo vi interesante creo que vale la pena el camino te hace cruzar por este otro pueblo que se llama Rocafort es una sucesión de tres pueblos que están muy cerca unos de otros y los pueden visitar pero bueno, yo voy al que ustedes me dijeron aunque este también se ve bastante bonito muy bien y abundante por aquí lindo pueblo también Rocafort, chicos pero vamos a seguir camino rural velocidad máxima 40 no está tan bien asfaltado pero está bien, está bien se puede transitar perfectamente bien el pueblo ahí arriba chicos bienvenidos a Mura Benvinguts a Mura otro pueblo para perderse en la comunidad autónoma de Cataluña estamos en la parte más alta del pueblo vamos a ir bajando por las callecitas e ir apreciándolo detenidamente las primeras impresiones es que es más grande que Veget pero espectacular también acá hay otro mirador vean que imponente el pueblo ahí al fondo tremendo Pueblini data del año 978 tiene aproximadamente unos poco más de 200 habitantes pertenece a la comarca del Valles tiene muy pocos negocios vean que lindo esto el arco aquí de esta casa muy pocos negocios un horno de pan una carnicería y tres o cuatro restaurantes que funcionan principalmente los fines de semana es un pueblo de casas de segunda residencia vean que calles chicos las casas auténtico pueblo medieval está bien equipado miren tiene cancha de pádel tiene una cancha de voleibol parque para los niños y allá una cancha de fútbol y piscina también bueno es un pueblo pueblo medieval de lujo qué lindas casas tiene chicos ya no me equivoco más esta esta sí esta sí es la bandera de Cataluña he aprendido la lección cómo metí la pata que ya ves flamea la bandera de Cataluña en Tortellá pero bueno sepan disculparme sepan disculparme no soy perfecto si si acá hay más gente acá hay más gente acá tenemos una parejita allá van tres señores es que el pueblo está realmente es es precioso que la viene inlumbada o qué mira esa casa cómo está decorada con herramientas de herramientas de campo herramientas de campesinos qué tal buen día qué les parece el pueblo les gusta sí de dónde vienen de Barzón son locales más o menos y lo conocían no una joya una pinturita hagan muchas fotos sí hasta luego está el pueblo está está bárbaro miren esta calle chicos y esa casa ahí tremenda es como una como una caja de sorpresas de este pueblo te sorprende por cada rincón por cada calle ah vean esto es precioso es muy linda esta casa bueno acá estoy de vuelta en la parte baja el pueblo esto es una calle bastante larga vean qué casas que tiene ahí está la bandera del Barça qué grande no se enojen las del Madrid por favor paz y amor paz y amor el principal motor económico del pueblo hoy en día es el turismo rural y en el pasado fue la viña miren qué pasaje este hoy anda bastante gente bastante gente pero bueno es normal vean todas las plantaciones y los cultivos que hay alrededor del pueblo y esa es su iglesia la iglesia de San Martí una vez se construyó la iglesia se empezaron a construir todas las casas alrededor del pueblo cuidado con la escalerita esta estrecha y como pueden ver chicos está en un entorno súper privilegiado está dentro del parque natural de San Lloren miren los tejados que lindos que son también ahí la torre de la iglesia con la bandera de Cataluña miren estas casas que me dicen de esta acá con la parra esto continúa por ahí o es privado ah no llega hasta ahí se termina acá que esto ya es esto ya es un poco un poco privado acá lo que es el pueblo que es el pueblo Wow, vean esta calle chicos, es un encanto, miren como los arcos se transforman en las terrazas de las casas, es increíble esta callecita, transitando por las calles de un pueblo medieval de doncellas y caballeros. Esta digamos que es la placita principal del pueblito, acá hay un par de negocios, una cafetería, embutidos de mura, y acá está la iglesia, sí, que la vimos desde arriba. La iglesia está cerrada. Acá voy a comer para probar la gastronomía local, catalana. Se llama Les Uyes. Está aquí. Está en la parte baja del pueblo. Y este es el menú. Este es el menú que sale 25 euros, bueno, un precio razonable. Está bastante... Tiene bastantes cosas de primero, de segundo y muchos postres. Incluye el vino de la casa y el agua. Oh, agua. Le voy a pedir a la chica que me ayude porque está todo en catalán y aparte le voy a pedir que me recomiende algo bueno de aquí, de la zona. Está muy bien el lugar aquí. La terracita así, súper, súper agradable. Te tengo que pedir una chica porque no entiendo mucho. Vale, claro. ¿Qué me recomendarías de primero? A ver, déjame ver. Veo que hay una crema ahí de champiñones. Está muy buena la crema de champiñones. Si quisieras la pasta, el ragú es como la boñole... Bueno, ni esa. Bueno, eso es. Pero con badella. Los canelones están buenísimos también. Depende de lo que te apetezca. Canelones, ¿y esto es? ¿Fettucci también es pasta? Sí, es pasta. ¿Y timbal de patata qué es? El timbal de patata es como si fuera un pastel, como si fuera el trincha de la sardaña. Sí. Que eso es como un pastel de patata y lleva bacalao. ¿Qué me recomiendas más? Pues yo te diría o los canelones o la crema. Vamos con los canelones. ¿Unos canelones? Sí. Y de segundo, botifarra, que es llaminera. Es como solomillo. Solomillo, ok. Esto se entrecó. Va servido así como medallones. Y esto es como un guisante, peus de por guisat. Eso es, sí. Son pies de cerdo. ¿Pies de cerdo? Sí. ¿Guisados? Guisados. El guisado me gusta. ¿Y después qué es esto? Es pollo del Bergadá, de aquí, de la región de Belga, a la brasa. Voy con el guisado. Con el guisado, perfecto. Sí, o sea, canelones y guisados de segundo. De los pies de cerdo, ¿perfecto? ¿Es aquí de la región todo? Sí, eso es. Genial. Muy bien, merci. Gracias. Ya está. Unos canelones de primero y después ese guisadito de cerdo que el guisado me encanta. Pega el suelo acá, tremendo. Los canelones tienen una pinta bárbara. No recuerdo de qué están rellenos, pero canelones nunca fallan. No recuerdo de qué están rellenos, pero no recuerdo de que el guisado le maté. Es el vino de la casa. Salud. Oscar, ¿qué tal? Están riquísimos Están muy buenos En Cataluña se come Muy, muy, muy bien Bueno, como siempre lo he dicho En todas las comunidades de España comes De lujo, siempre Me han recomendado muy bien, muchas gracias chicos El pueblo está Está muy, es muy lindo Ha sido una muy buena recomendación Yo siempre le hago caso a mi audiencia Bueno, no siempre Pero sí, hago caso Pero es así como visito lugares Cuando ustedes me recomiendan y me dejan comentarios De este lugar, de este lugar Después lo investigo, la arreglo un poquito Pero Todos los lugares que me han recomendado La verdad que Fantástico Está bueno también ver el pueblo Animado Con gente Porque al final el objetivo es ese Que haya gente en los pueblos que estén animados Y que la gente Que tiene negocios Trabaje Con la gente que los visita Así que, bien Bueno, yo pensé que era guisado Pero con caldo O sea, manitos de cerda Como un guiso con caldito Pero ha venido sin el caldo Tiene mucho hueso Mucho cartílago Te tiene que gustar mucho esta comida Imaginaba que venía con caldo Más estilo Más estilo guiso Que es lo que me gusta a mí La comida de olla Pero no me disgusta Eso sí, voy a tener que Caminar mucho después Para quemar esto Porque ya Aparte de ser contundente Es pesado Hay que pelear un poco Con los cartílagos Los huesos Esto no es para cualquiera Las manitos de cerda No es para cualquiera Es una comida para montañeros Para subir la montaña Meli Matos Se llama este postre Es un requesón de la zona Con miel de la zona Para salir un poco De lo tradicional De siempre el culán La tarta del queso Un postre sencillo Pero diferente Si te gusta el queso Y te gusta la miel Es un buen postre Y me gustan ambas cosas Vamos a visitar Chicos Una masía Muy antigua Que está a 3 kilómetros De Mura El camino Ya ven como está Tienen que tener cuidado Está un poco tétrico Este camino Pero le tengo fe A mi Peugeot Esta masía Es del siglo XI Y está enclavada Dentro de ese acantilado Vean que espectacular Se llama El Puig De La Balma Es un alojamiento rural Y se han grabado Aquí películas famosas Una es No sé si la conocen O la han visto Es Pan Negro Yo no la he visto Pero han grabado Esa película Que creo que trata Cerca de la Guerra Civil Española Si no me equivoco Esto es la Cataluña Más rural Mirá la casa Como está metida Dentro de la roca Es súper curioso Esto Muy original La verdad Que no lo conocía Pueden comer Acá también Dice que se come Muy bien Y estas son Todas las habitaciones Del alojamiento No sé cuánto Puede salir A alojarse acá Pero Me imagino Que tiene que tener Alguna página web Para poder ver El precio Y cómo son Las habitaciones Me hubiera gustado Ver alguna habitación A ver qué tal son Pero No he podido Está bien Algo curioso Para ver Si están por la zona O están en el pueblo Y quieren dar un paseo Está en un buen entorno Tranquilo Buenas vistas Este es otro pueblo medieval También muy bien conservado Chicos Se llama Talamanca Muy cerca De Mura También Acá voy un poco Más en solitario Que en el otro El castillo Es parte Del origen del pueblo Data del año 968 Más o menos Pero estaba cerrado Acá está la iglesia Y esta es la placita De la iglesia Bien chiquita Vamos a continuar Por esa calle Este es el punto Más alto Del pueblo La plaza De la cruz O la plaza Del silencio Donde está Esta cruz Tallada en piedra Originaria De Galicia Estamos en la montaña De Montserrat Chicos Acá hay un monasterio Un monasterio Sagrado Un lugar de peregrinación Para creyentes Montserrat es la patrona De Barcelona Es un lugar imponente Un monasterio enorme Pueden llegar aquí En teleférico En tren cremallera En auto O caminando Como prefieran Es uno de los lugares Más visitados De toda Cataluña A ver si puedo entrar Porque llegué Justito Justito Por aquí está La basílica Miren lo que es El aforo de este lugar Es masivo Si no me equivoco Es entrada gratuita Para residentes Vamos a ver Para Waldius De Sardin ¿F-рыpa? ¿Fu-ra-pura F-da Ya mando de aquí ¿Fu-ra De que Sa-da Fa-da Fa-da Un monasterio ¿Fu-ra y vean que lindo que es el interior de la basílica la fachada es tremenda este monasterio está a 720 metros de altura y es un símbolo en todo Cataluña la concurrencia aquí es masiva de gente de todas partes del mundo es espectacular el paisaje que rodea todo el monasterio tenia que quemar un poco las manitas de cerdo tenia que activar un poco hacer algo, un sendero, algo, subir esas manitas estaban pesadas este es un mirador brutal chicos muy bien chicos desde el monasterio de Montserrat me despido gracias por haberme acompañado espero que hayan disfrutado el recorrido un fuerte abrazo para todos y vamos arriba hasta la próxima chau